porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Permítame saludar en esta mesa de trabajo a la señora Yolanda Nava de Valdés, ella viene por parte del grupo Amigos Unidos de la OFA, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que ya no necesita promoción, está más que identificada. Señora Yolanda, bienvenida al grupo ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Un placer escucharla. Bueno, pues sí, formamos el grupo Amigos de la Filarmónica de Acapulco. Sí. Nuestro interés es apoyarlos, ayudarlos, y ahora para mostrarles nuestro agradecimiento, queremos convivir con ellos invitándolos a un desayuno. Será en la base naval, en el casino, es un desayuno muy sabroso, rico, y que solo tiene un costo de cien pesos, las personas que gusten, pues, convivir con con los músicos, los maestros, y de alguna forma, este, agradecerles, pues, la música tan bonita que nos regalan en cada concierto, pues, les invitamos a acompañarnos, tenemos el cupo limitado, y ya no, no hay muchos boletos todavía, este. Disponible. Todavía disponibles, pero, bueno, la gente que nos guste acompañar, hay venta de boletos también en el Club de Golf, en Construirama Costa Azul, en la Universidad Americana, en el restaurante Carmenere, en la Jaiba, en la notarías quince, y pues, para que tengan facilidad de conseguirlos, también, este, tenemos en en las oficinas de la OFA. En las oficinas de la OFA. Que le damos algunos boletos para las personas. En Plaza Bombay. En Plaza Bombay, ahora que se cambiaron, y pues, en el Jaguar restaurante que está ahí cerca, ¿se puede decir? Claro que sí, claro que sí. Junto al cerca de la mansión, también los puede conseguir. El costo realmente es es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. Para convivir un rato con artistas de la calidad. Exacto. Con músicos de la calidad de la Orquesta Filarmónica, claro que va a ser el profesor Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez. Va a estar todo ese gran equipo de trabajo que usted ve, y también el que no ve, que está detrás de también. Claro, la 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 toda la parte administrativa, y bueno, a mí me encantó cómo han respondido los turistas, los turistas que se les avisó que se les han invitado con muchísimo gusto quieren este estar ahí presentes, porque realmente aprecian la calidad de de nuestra Filarmónica, que estamos muy orgullosos y a los que queremos mucho. La carta de presentación del estado de Guerrero y ante el mundo, ¿eh? Y señalar que tiene orgullosamente el apellido de Acapulco. Sí, la verdad es un orgullo y pues disfrutamos muchísimo estas interpretaciones. Por cierto, la próxima es el diecinueve. Así es. Y pues este ahorita que hay mucho turismo canadiense es son los primeros, están ahí antes esperando que abran la puerta para poder ingresar. Sí, efectivamente, son los primeros, incluso son los primeros que llaman a esta casa informativa, piden boletos para asistir a estos orquestos al concierto de la Orquesta Filarmónica. Señora Yolanda Nava de Valdés, es muy importante hacer esta invitación al auditorio y decirles, ¿es convivencia un costo relativamente simbólico, un costo de recuperación nada más en este desayuno que será también en el casino de la base, Nava, un lugar donde pocas veces, donde pocas veces puede uno entrar, hay hay ciudadanos que nunca. Que no conocen. No conocen esta zona del puerto de Acapulco, menos el interior de la base. Una vista preciosa. Un lugar es muy bonito, fresco, va a haber música viva. Ah, va a haber música viva. Ah, tenemos música viva. En desayuno se va a poder bailar. Se puede bailar ya después de desayunar, el que guste bailar, tocan muy bien, muy alegre, para que ellos también pues la pasen bien, todo mundo. Pues bueno, cuenta la señora Yolanda Nava de Valdés, el día Sábado. Sábado, a las nueve de la mañana, en el casino naval. El costo cien pesos, y hay varios lugares a donde pueden conseguir sus boletos. De nada más cuenta, repetimos los lugares, me dijo Consturama. Consturama, el club de golf, Universidad Americana, en la del Carmenere, que está aquí cerquita, en la notaría quince de licenciado Olvera, también podemos conseguir los boletos, y pues esperamos que haya muy buena asistencia, y muy buen ambiente. Señora Yolanda Nava de Valdés, Amigos Unidos de la OFA, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, y esperamos ahí, bueno, la gente que sabemos disfrutar de esta música, este, queremos participar en este agasajo, pequeño, sencillo, pero con mucho cariño para ellos. Qué, qué oportunidad de verdad de compartir con grandes músicos el desayuno. Qué gran oportunidad. De veras, y agradecemos las personas que nos están, que nos han apoyado, algunos pues han invitado, pagado los boletos de los maestros para que, pues, porque cada quien nos está ganando un peso, realmente es nada más sacar el costo de recuperación. Completamente de acuerdo. Y la gente que disfruta del del concierto, pues, lo hace con mucho gusto. Y nos sumamos, nos sumamos a esa convocatoria, por ahí vamos a estar en el desayuno, eh, prometido, es un hecho. Sí, ojalá no se lo pierdan, porque va a estar muy bueno. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.